Necesitamos sumar fuerza para derrotar a la derecha. Necesitamos llegar a la capital, a la marcha de los cuatro suyos, en defensa de nuestro presidente, y decir a la derecha el terremoto que va a sentir, porque a él lo han elegido los pueblos indígenas, campesinos rurales. Tiene que cerrarse el Congreso, pero tiene que haber nueva constitución, compañeras y compañeros. Una nueva constitución para lograr los objetivos. Compañeras y compañeros aquí presentes, necesitamos articular la fuerza, necesitamos sumar fuerza para derrotar a la derecha. Necesitamos llegar a la capital, a la marcha de los cuatro suyos, en defensa de nuestro presidente, y decir a la derecha el terremoto que va a sentir, porque a él lo han elegido los pueblos indígenas, campesinos rurales, los que tenemos cerebro. Keiko decía que nosotros no sabemos votar, Keiko decía que nosotros no hemos ido a votar, carajo, pero nosotros hemos demostrado que es el presidente por cinco años. Y eso lo vamos a hacer prevalecer, compañeras. Por eso estamos aquí, a articular la fuerza, a unificar, compañeros. Ya no es momento de decir si me voy a llevar bien con él, no me voy a llevar bien con él. No, compañeras y compañeros, el egoísmo y la envidia, y el egoísmo, que se vaya al carajo. La unidad del pueblo va a lograr los objetivos. Un albergue para los ancianos y ancianas, una albergue para los niños, carreteras, hospitales, es cuando el Congreso Poder Legislativo deje trabajar al Poder Ejecutivo. Y si no le deja trabajar, ese Congreso de miércoles que se cierran inmediato. ¿Para qué no tengamos ahí? Compañeras y compañeros, aquí han estado todos los ministros, compañeros y ministras. El presidente ha dicho que los ministros y ministras tienen que atender a su pueblo. Eso quiere decir que los funcionarios y funcionarias de los diferentes ministerios tienen que atenderlo con respeto y dignidad, carajo. No nos pueden atorpear nuestros derechos y los ministros tienen que estar a la altura del presidente y al paso a paso para solucionar los problemas. ¡Que viva el Puno, carajo! ¡Que viva el pueblo de Guantané! ¡Que viva el Perú! ¡Aquí estamos! Los que tenemos los pantalones bien amarrados y las pollinas bien amarrados. La derecha no nos va a derrotar si seguimos unidos. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señor presidente. Aquí está tu pueblo. Y no estás solo. Y seguiremos luchando. ¡Ay, ay, ay, compañeras! ¡Causacho, compañeras! ¡Pazón, guí, usurpáquí! ¡Ch Abstraso, compañeras! ¡Curt Montero! ¡Pazón, guí, usurpáquí! ¡Pazón, guí, usurpáquí!